El 29 de octubre Ansoni Rapp reveló que cuando era adolescente, abusó sexualmente de él durante una fiesta en su departamento en Al día siguiente, Spasey publicó un tuit en el que aseguraba que no recordaba nada de lo que había sido relatado por el actor, pero el escándalo ya se había desatado, y a partir de ese momento, Spasey sería acusado de acoso y abuso sexual por varias personas incluyendo a una que formaba parte del staff de Pasados algunos días, anunció que cortaría todas las relaciones con el actor y desde entonces su compañera de set, no había hecho grandes declaraciones respecto a lo sucedido, hasta hace varios días La intérprete de Claire Underwood habló sobre el tema para la revista, luego de que le preguntarán si consideraba que el actor merecía una segunda oportunidad, no sé qué comentar sobre eso, de verdad no lo sé Creo que cada ser humano tiene la habilidad de reformarse En ese sentido, las segundas oportunidades, o como sea que lo vayan a llamar, claro que creo en ellas Además, reveló que Netflix estuvo a punto de cancelarla, pero al final tomaron la decisión de rodar una sexta temporada con su personaje como protagonista El estreno está programado para el próximo 2 de noviembre Más noticias en MSN Así se pronunció Robin Wright por primera vez sobre Kevin Spasey Y haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Inversiones automotrices que ni Trump pudo detener a pesar de las amenazas del presidente estadounidense La oleada de inversiones en el país entre el 2012 y 2018 generó el desarrollo de cinco plantas con valor total de 13.700 md Expansión a Amazon alcanza valor bursátil de un billón de dólares después de que Apple lo consiguió hace un mes Amazon se convirtió en la segunda empresa de Ewen alcanzar un valor bursátil de un billón de dólares Demostrando el poderío del sector tecnológico Expansión, como deja Peña Nieto a la economía de México En la recta final de su gobierno, el presidente deja temas pendientes a la próxima administración Que discutimos con Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibank Amex Expansión, un cancelar 00048 Configuración desactivado HDHQS de los Robin Wright se pronuncia por primera vez sobre Kevin Spasey Robin Wright se pronuncia por primera vez sobre Kevin Spasey Expansión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente inversiones automotrices que ni Trump pudo detener Expansión, una 25 Amazon alcanza valor bursátil de un billón de dólares Expansión, una 24 Como deja Peña Nieto a la economía de México Expansión, una 57 Así quedó el Museo Nacional de Río Tras el incendio Expansión, una 20 Estas monedas están colapsando Expansión, una 26 Así encendieron el alumbrado del Zócalo Expansión, una 4 Coca-Cola entra al negocio De las cafeterías Expansión, cero cero Esta formación de nubes asustó a un vecindario de Chicago Expansión, cero 27 ¿Qué es el Parkinson y cuáles son sus síntomas? Expansión, una 11 Los dos caminos que le quedan al Tikán Expansión, cero 49 Así fue como Bono perdió la voz en pleno concierto de U2 en Berlín Expansión, una 4 ¿Cuál será el destino de Aeromar? Expansión, cero 36 Brasil Corte decide que Lula no podrá competir en los comicios Expansión, una 50 China se podría arrepentir del Arancey que impuso la soya de Ewe Expansión, cero 47 Los precios con mayor riesgo de subir en Argentina Expansión, cero 57 Siguiente ISO Earth 5 6 2 1 2 6 Gracias.